HCH felicita a los cumpleaños de este día. Feliz cumpleaños para Ani Toya. La saludamos de parte de todos sus seres queridos, en especial sus primos, el Flaky, Gary, Jazmín, Jackie y toda la familia te desean un feliz cumpleaños. Queremos saludar en este día tan especial a una excelente hija. Estamos hablando de María José Durán, la saludamos hasta la colonia San José de la Peña, de parte de todos sus seres queridos. Hoy celebra un año más de vida, Helen Valladares, hoy está celebrando un año más. La saludamos de parte de todos sus seres queridos, princesa hermosa, te deseamos que Dios colme tu vida de muchas bendiciones. Te saludan tus padres y familia. La princesa de la casa, hoy celebra seis añitos de vida, estamos hablando de la hermosa Kimberly, te saluda tu mami, tu papi y toda tu familia. Queremos saludar en este día tan especial a Zoe Alejandra Hernández Roque, la saludamos ya que hoy está tirando la casa por la ventana. De parte de tu hermanito, tus tías, tus tíos, tus padres, abuelos y toda tu familia, te desean un feliz cumpleaños hasta Villanueva en la Residencial Real del Puente. Saludamos a Jeffrey Osair Corea, ya que hoy está de fiesta de parte de su novia que lo ama. Le desea muchas felicitaciones, que sus metas se cumplan y que sus sueños se hagan realidad. Queremos saludar a Jimena Elizabeth Mayrena Ortega, hoy que celebra 11 añitos. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tus papás, tus hermanitos, tus abuelos, tíos, primos y demás seres queridos, hasta Valledi Ángeles en Francisco Morazán. Muchas felicitaciones, le deseamos a Inés Romero, hoy que está de fiesta, la saludamos de parte de todos sus seres queridos. Le deseamos que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. María José Bardales, hoy celebra 21 añitos. Te saludamos de parte de todos tus amigos, padres y seres queridos. Te deseamos que tus metas se cumplan y que tus sueños se hagan realidad. Muchas felicitaciones a Dani Ruiz Salinas, te saludamos de parte de toda tu familia. Te deseamos que la pases de lo mejor y que hoy la pases súper bien y a comer pastel, se ha dicho. Felicitamos a Juan Pablo Torres Funes, de parte de su esposa, hijos y toda la familia. Le deseamos que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. Hoy está tirando la casa por la ventana, Sobeida. La saludamos de parte de sus hijas, Cristi, Meiling y toda su familia, hasta el caserío Suyapa en Pespire. Le deseamos muchas bendiciones y que hoy la pases de lo mejor. Esta princesita hermosa hoy celebra un añito de vida. Saludamos a Génesis, Isabela, Godoy, Nolasco. Te saludan tus papis que te aman y toda tu familia. Te desean, princesa hermosa, que Dios te haga crecer en estatura y sabiduría. Este pequeñín se llama Josué Misael Berrío Celaya. Los saludamos de parte de sus padres, Moisés y Francis. Toda su familia los saluda hoy que está de fiesta. Pequeñín hermoso, te deseamos que la pases de lo mejor. Muchas felicidades para María López. Te saludan tus padres, tus jefes, tus compañeros de trabajo y toda tu familia. Te desean un feliz cumpleaños. Este saludo va con mucho cariño de parte de todas las personas que te aprecian. Y a comer pastel, se ha dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!